Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. En este día queremos decirte, Señor, que te amamos más que nunca, mi Dios. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gloria a tu nombre. Qué lindo eres, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Damos gracias al Señor cada día. Damos gracias porque sabemos que su bondad es para siempre. Y como dice la palabra, que su misericordia y su fidelidad son nuevas cada mañana. Es por eso que nosotros contamos con su misericordia cada día. Y en este día maravilloso queremos darle gracias al Señor, ya que vamos a estar con un tema que necesitamos como creyentes. Cada uno de nosotros lo vamos a necesitar, quizás en el día de la prueba, quizás en el día que todo hay bonanza, pero siempre necesitamos contar con una buena actitud, ya que somos creyentes, hijas e hijos de Dios. Y por eso el tema de este día es la actitud del creyente. Qué bueno es cuando un creyente se comporta con un carácter firme. Sabemos que Pablo se encontraba, el libro de los felipenses, se escribió desde una cárcel, en la cárcel de Roma se encontraba Pablo. ¿Y cómo estaría este hombre? Aunque uno ama a Dios, la prueba también le traía aflicción, la prueba le traía a uno dolor, dependiendo de la prueba. Prueba es prueba y la prueba se siente, ¿verdad? Uno que se debilita espiritualmente y aún físicamente, a veces espiritual y emocionalmente. No tenemos que tener pena cuando tenemos prueba. Esa es una de las características que los cristianos vamos a pasar por muchas pruebas. Pero lo bonito es que hagamos la diferencia. ¿Cómo nos comportamos cuando estamos pasando diferentes pruebas? Aquí el apóstol Pablo, te lo vuelvo a repetir, desde la cárcel, estaba en la prisión de Roma. Se encontraba en la prisión de Roma y ahí mismo estaba de esa cárcel fría, fría y agarró un lápiz, un papel y empezó a escribirle a la iglesia de los Filipos. ¡Qué maravilloso! Si para escribirle a una multitud, a una congregación, desde una cárcel, quiere decir que Pablo no perdió el gozo, Pablo no perdió la paz, Pablo tenía una actitud de creyente. ¿Por qué una actitud de creyente? Porque los creyentes tenemos que estar en bonanza, tenemos que tener la paz de Dios. No se puede ir la paz de Dios cuando estamos pasando diferentes problemas, diferentes crisis, porque cuando nosotros dejamos que se nos vaya la paz, entonces no podemos nosotros discernir, no podemos tomar buenas actitudes, decidir buenas decisiones, principalmente no se pueden tomar. Acuérdense que la paz de Dios es la que controla todo. La persona que tiene la paz de Dios, miren, es un gran privilegio. Y cuando queremos ser fuerte, es cuando tenemos gozo, ya que la palabra de Dios nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¡Qué maravilloso! No perder, ¿verdad? El gozo del Señor en cualquier problema que nos encontremos. En Filipenses 1.27 dice así. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea, que vayas a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí Pablo está diciendo, sea que vayan ustedes a estar presencialmente con ustedes, verlos a ustedes, o que me digan algo de ustedes. Quisiera escuchar que ustedes su fe la tienen firme en el Evangelio, que tienen un mismo espíritu, que se mantienen firme en el Evangelio, y firme en la fe del Evangelio. ¡Qué maravilloso! Eso era el clamor de Pablo. El clamor de Pablo, dice la palabra de Dios, la oración de Pablo para los creyentes. Después que él amaba a Dios, como todos nosotros que amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos en Cristo. Unos son más débiles que otros, otros son más poderes. Cuando nosotros decimos, Señor, mira a este hermano, mira a esta hermana, cómo se siente, y que nosotros digamos, vamos a orarte, vamos a levantar la mano, que tú necesitas. Y no solo de palabras, sino de hechos. Eso es lo más importante. Pablo, en medio de esa celda, mira ahí en Roma, fría. Él escribía para la iglesia de los Filipos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilloso! El versículo 20 del mismo Felipense, capítulo 1, dice, Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, ante bien, con toda esta confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¡Oh, Dios mío! Usted está escuchando esto. Por eso es que él dijo que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Lo escribió en el mismo capítulo 1, más para si el vivir en la carne se resulta para mí en beneficio, para la obra, no sé entonces qué coger. ¡Qué maravilloso! Y aquí el mismo Felipense dijo que para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué lo está diciendo aquí en el versículo 20 también? Porque él tenía una confianza, que él sabía que Dios no lo iba a avergonzar, como dice en Romanos 5.5, que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, los hijos de Dios, y por eso la esperanza que hemos puesto en Cristo no lo va a avergonzar. Lo que él prometió lo va a cumplir. Acuérdese que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¡Qué bueno es contar con un Dios poderoso! ¡Qué bueno es contar con Jesucristo! Que siempre camina en la mano con nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué actitud tienes tú cuando estás teniendo diversas pruebas? Quizás no una, dos o tres. Pierdes el control y empiezas a tirar platos, empiezas a alzar la voz y tus niños los ponen nerviosos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces uno ha caído en crisis y es no es pecado, pero sí volvemos en sí y le decimos, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, porque nosotros somos de los que debemos dar testimonio, testimonio con nuestra actitud, con nuestro comportamiento. Pase lo que pase, tenemos que comportarnos, miren, de todas maneras como un digno, como ser digno de ser creyentes, que nos llamen creyentes. ¡Aleluya! De una manera digna del Evangelio de Cristo. Con Cristo nunca se pierde. ¡Aleluya! Cristo puede ser nuestra alegría, nuestro gozo en medio de las situaciones difíciles que estemos pasando. La actitud de Pablo lo ayudó a soportar ahí en la cárcel y lo llevó a cumplir el propósito del cual Dios los había llamado. Él no se detuvo. Él estuvo en la cárcel, pero siguió avanzando, avanzando. Yo te hago una pregunta. ¿Qué actitud estás teniendo cuando tienes prueba? ¿Una actitud que le agrada a Dios o una actitud que te hace daño a ti y a los tuyos? En conclusión, Dios quiere esperar de nosotros que tengamos ese mismo sedutir que hay en Él. Hay dos ejemplos. A mí me llama la atención y me fascina, es fascinante cuando leemos Felipense 2.5 hablando del carácter de Jesús y es más fascinante todavía cuando lo vemos en un discípulo de Dios, de Jesús en Felipense 1.27. ¿Cómo es el carácter de Jesús? 2.5 de Felipense. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La actitud de Jesús era maravillosa. La actitud de Jesús, mire, Él se pudo haber defendido de los religiosos. Él se pudo haber defendido de todo aquello que le ofendía, le maltrataba. Sin embargo, se mantuvo firme sabiendo que el que lo había enviado tenía que dar testimonio que era el Hijo de Dios. Aleluya. Y cuando leemos en Felipense 1.27 de igual manera, dice que Pablo dijo que él se comportaba como era digno de un, era digno de ser cristiano evangélico, de llamarse Hijo de Dios. Solamente dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Aleluya. Y cómo este hombre se mantenía firme. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo cuando nosotros magnificamos, glorificamos a Dios con nuestro carácter, con nuestro caminar, con nuestro hablar, aún con nuestros pensamientos. Las mentes tienen batalla. Y entonces ellos de nosotros tenemos que hacer un balance y decir, Señor, mi mente es tuya y ahora la alineo a ti. Mi alma te pertenece. Y así conforme vayamos teniendo batalla en medio de las situaciones de crisis, de problemas, nosotros vayamos, mire, teniendo el mismo carácter que tuvo Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. En el 21, como le dije, Felipense 1.21, ahí está bien claro esa palabra. Es el versículo más pequeño, pero es un versículo que se ha predicado millones y millones de mensajes que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Gloria a Dios. Comenzó diciéndolo en el 20, donde dijo, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Sea que viva o sea que muera, lo hago para el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Y en el versículo 22 sigue diciendo, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. El hombre se miraba contra la pared, estaba en la cárcel, pero su corazón lo tenía, mire, pegadito al corazón de Dios y lo tenía, mire, pegadito a donde había llevado el evangelio. Él amaba, amaba al pueblo de Dios porque ambas cosas estoy puesto en estrecho. Dice, teniendo deseo de partir, con Cristo por supuesto, o estar con Cristo, de estar con Cristo, o lo cual es mucho mejor. Pero, dice, quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, de ustedes eran esas personas. Aquello que le había predicado a los corintios, le había predicado, mire, en Éfeso, había predicado en todas esas siete iglesias del Asia, había predicado en Israel, había predicado en Samaria, en tantas ciudades que el Señor lo llevó a predicar el evangelio a los gentiles. Y usted sabe que los gentiles, pues no, no es nada fácil, ¿verdad? Y sin embargo, él fue levantado como el apóstol Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. Y en el 25 dice, y confiando en esto, sé de que daré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho, con gozo de la fe. En otras palabras, qué bueno que él sabía discernir que si el Señor lo llamaba, era bueno, pero era mejor quedarse para seguir predicando la palabra de Dios. Y aquí dicen, bueno, yo voy a permanecer con ustedes, pero yo quiero permanecer en gozo y fe. ¡Ay, qué lindo! Esas dos palabras, el gozo y la fe, siempre van, miren, de la mano, siempre van paralelas. No podemos decir que tenemos fe si no tenemos gozo. ¡No, no, no, no! Ni podemos decir, tengo gozo, tengo alegría, yo soy cristiana, si no tenemos fe. No pueden. El gozo y la fe tienen que ir juntos. Este es un gran modelo que te estoy diciendo en Felipenses 1, en el capítulo 1, usted mira todo el modelo de Pablo y en el capítulo 2, usted mira el modelo de Jesús. Usted escoge. Pablo imitaba a Jesús y nosotros tenemos que imitar a Jesús. ¿Para qué esta actitud y este comportamiento que tenía Pablo era porque estaba imitando a su Señor? ¡Ay, ya pues vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Y qué dice el versículo 8? Hablando de la actitud de Jesucristo. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él murió, mire, por los millones y millones de personas que se están todavía, mire, naciendo millones de niños. En este siglo XXI, nosotros, mire, no existíamos, quizás, bueno, yo ya existí en el siglo XIX, muchas también, pero mire, ya no tenía en cuenta en su corazón, pero lo aún de quiero ir que la muerte de Cristo, mire, tuvo un gran valor, un gran valor, un gran precio para toda la humanidad, una sangre pura, limpia, y su carácter, su actitud, lo llevó a humillarse hasta, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, también dice, le exaltó hasta los sumos, su padre, Dios los exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, padre, qué bueno estos dos modelos, estos dos modelos, si no hubiera habido el modelo de Jesús, Pablo no hubiera dado este consejo a millones y a millones que hemos predicado la palabra de Felipense, una palabra que tiene peso de gloria, si usted ahora mismo en este momento está escuchando la palabra de Dios, yo comencé diciendo que el libro de Felipense a la iglesia de Felipense se le mandó una carta y esta carta fue escrita por Pablo, el apóstol Pablo en una celda fría, en una prisión fría en Roma, eso es lo que estamos predicando el día de hoy, aleluya, gloria a Dios y él tuvo un gran modelo, Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, dice que por nada, que nada te intimida por los que se oponen, que para ellos ciertamente el inicio es de perdición, pero para vosotros de salvación, esto es de Dios, para muchos, para muchos, verdad, van, verdad, camino a la perdición, pero para otros, como nosotros que amamos a Cristo, verdad, nos duele, por una oración estamos aquí nosotros, todos aquellos que necesitan oración vamos a estar orando por ustedes en este día, sabiendo que la Biblia, miren, nos enseña cómo caminar, cómo comportarnos, cómo tener un buen comportamiento y una buena actitud en medio de cualquier circunstancia adversa, Padre Celestial, clamo, Señor, por todas las personas que tienen necesidad, mi Dios, una necesidad grande, y es tanto el problema que tiene, Señor, que han caído quizás en enojo, han caído hasta en enfermedad, están tristes, están deprimidos, están en depresión, tienen, Señor, tanto dolor en su corazón de ver que los hijos, Señor, se les habla y no vienen, Señor, a tus caminos, Padre Celestial, clamo por esas madres, por esas madres, esas madres que necesitan, Señor, fortaleza, mi Dios, sabiendo, Dios mío, de que ellas están en fe, creyendo que ninguno de sus casas se va a quedar, sino, como dice en Josué 24, 15, yo y mi casa serviremos a Jehová, Aleluya, gloria a Dios, este es el mensaje también, pueblo que están allí, mire, créanlo, 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 Dios es bueno, su bondad es para siempre, comencé diciendo que su fidelidad y su misericordia son nuevas cada mañana, si usted le falló hoy, ayer, no, mire, hoy es un día que usted se levante en el nombre de Jesús y que nadie le abuse, que ningún dedo acusador venga a decirle que usted, mire, le falló a Dios, no, no, levántese en el nombre de Jesús con una nueva actitud, con un nuevo, mire, nacimiento diciéndole Señor gracias, gracias, porque esta palabra me habló y yo me reconcilio contigo, yo me pongo a cuenta contigo, voy a abrazar a mi familia, me voy a perdonar porque yo sé que tú me perdonaste porque pasa eso también, hay personas miren que reciben el perdón de Dios y no se perdonan, no le crea a este diablo mentiroso, usted es una hija verdadera, una madre verdadera, esos hijos, mire, van a venir a Cristo, esos nietos van a venir a Cristo y Dios te va a recompensar viéndolo con tus ojos en el nombre de Jesús, levántese mamá, levántese padre de familia y ustedes hijos también, levántense, levántense y sea ese carácter que Dios quiere que ustedes tengan de parte de él, que tengan esa actitud mire correspondiente que Dios nos ha dejado escrita la palabra para que junta la familia puedan servirle a Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, quiero decirte para finalizar esta palabra, decirte un solo, un solo versículo, mire lo que dice aquí en este mismo libro de Felipense, les dejo de tarea uno, capítulo uno y versículo dos de Felipense, el modelo de la actitud de Jesús y el modelo de la actitud de Pablo, ay que lindo, en el dos Jesús y en el uno Pablo, aleluya, dice Pablo y digo yo en este día repitiendo esta oración, orando por todos ustedes, puedo decir con libertad, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión con el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que desde que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, que lindo, usted mire, todos los que están atentos a este mensaje, nos puede llamar al 786-879-5421, aquí estamos para servirle incondicionalmente, yo no lo puedo llamar porque no sé su número, pero usted sí nos puede llamar al 786-879-5421 y con mucho gusto le vamos a ministrar, con mucho gusto le vamos a levantar sus manos y oraremos juntos y usted va a dar testimonio que Dios es poderoso y que Dios hizo un cambio de actitud en su mente, en su corazón, en su vida y con toda su familia en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos a la orden, la iglesia de Cristo mi Redentor Adonai, las puertas se abren para todos aquellos que no tienen una congregación, aquí los esperamos con los brazos abiertos en el nombre de Jesús, estamos en el 13210 Sass West y la 132 Avenida, Miami, Florida, 33184, Dios les siga bendiciendo, amén y amén.